Así es, vinimos a conocer de qué se trata el libro Aquí no se tira nada de Silvana Cabrera, la autora, y estamos con ella en este momento. Contame un poco la iniciativa de este libro, ya hubo muchos curiosos que se acercaron a preguntar. Es cierto. Bueno, el libro empieza hace, como hablábamos detrás de cámaras, hace 34 años que estoy vinculada al mundo de la gastronomía, y bueno, sentía esa necesidad. Para mí esto que profesa el libro en realidad es algo que yo lo ejercí como filosofía de vida, o lo llevé como filosofía de vida a nivel familiar. Pero bueno, después tuve restaurantes propios, establecimientos, vinculados a la gastronomía y a la hotelería, y ahí yo intentaba que justamente se pudiera plasmar este concepto. Entonces, al estar en contacto con este mundo, digo, y sobre todo con el mundo del supermercadismo, lo que veía es que había como una carencia, y hacía falta bajar esta información. Fíjate que se tiran 2.700.000 kilos diarios de alimentos en Montevideo, no estoy hablando en el mundo, ¿no? Es impresionante llevarlo a kilos y a cantidad, lo que come un ser humano por día, digo, es brutal. Recién me comentabas vos, porque claro, uno piensa a veces que los desperdicios podrían ser, no sé, alguna parte que está fea, o que bueno, esto lo voy a usar, lo dejo, pero en realidad todo, todo puede ser un desperdicio como se puede utilizar también y reducir ese desperdicio, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy es muy amplio. A ver, lo que tú decís es muy claro. Bueno, nosotros concebimos, primero hay un desperdicio que viene, yo lo denominé porque no le encontraba un nombre en el mundo, le puse bullying alimentario, viene por esa estética absurda que le aplicamos a los alimentos, si las zanahorias no son derechitas, si la berenjena no está perfecta, ahí viene un primer desperdicio. Obviamente que después viene porque en casa le decís al feriante o vas a algún supermercado o vas a cualquier lugar y le decís al puesto, sacame las hojas de la remolacha y los tallos, ahí hay otro desperdicio. Y después es lo que no sabemos manipular como las cáscaras, a las cuales, digo, tienen los mismos nutrientes o a veces más, digo, que en frutas y verduras. Entonces, no solamente en el libro nos dedicamos al tema de frutas, verduras, sino que está la cáscara de huevo. En la cáscara de huevo, al lavarla muy bien, utilizar, obviamente, la yema y la clara, pero la cáscara, convertirla con una procesera en un polvillo, lo guardás como un bicarbonato de sodio en una cocina y con eso fortificás los jugos detox, las aguas saborizadas, los panes, los bizcochuelos y le estás dando calcio. Y en el libro están las recetas también de qué puedes hacer más allá de qué desperdicios son los más comunes. Sí, en realidad, mira, el tema es, el libro tiene como tres partes. La primera, que es, recaba toda la información. Yo trabajé mucho con la FAO en los años mundiales de... Entonces, recabo toda la información, más la información local. Eso se vuelca. Después, una segunda parte que es, yo no me quería quedar con la problemática. Yo quería dar la buena noticia de que hay un montón de gente que está haciendo cosas excepcionales. Entonces, bueno, mostrar en el mundo cuáles son las segundas vueltas que se le da al desperdicio. Y tercero, que es la parte más grande, digo, que si tú lo mirás, digo, son 386 recetas, ¿está? Donde tienen, por ejemplo, no solamente para saber cómo podés guardarlos, sino desde una cáscara de ananá. Que tú decís, ¿qué hago yo con la cáscara de ananá? Claro, la cáscara de ananá nunca la usaría para nada. Bueno, yo la lavamos, la hervimos muy bien y con eso hacemos aguas saborizadas. Súper refrescante. Tenés todos los nutrientes ahí. Y si querés ir un paso más, le sacamos las cáscaras, reducimos, ponemos la misma cantidad de líquido que de azúcar y hacemos un almíbar para cócteles, para embeber bizcochuelos. O sea, hay un universo infinito. Todo eso y mucho más se encuentra en este libro precioso que además mucho color, que mi mamá siempre me dice que es muy importante que un plato de comida esté lleno de color para cerrar. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Bueno, el libro está en todas las librerías, absolutamente todas del país. Nosotros a su vez tenemos también a través de nuestro Instagram, que es aquínositiranada.ui. También lo hemos mandado a lugares recónditos de nuestro país y está en todos los fresh markets. O sea que hay un abanico interesante. Vamos a estar en la Feria del Libro, invitadas este fin de semana, el domingo, a dar una charla y bueno, también está ahí. Está en todos lados. Me encanta, buenísimo y buenísima iniciativa. Me parece muy importante conocer un poco más sobre este mundo de los desperdicios. Muchísimas gracias, Silvana. Gracias a ti y bueno, realmente para nosotros es un placer poder estar con ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Bárbaro, gracias Cami. Mandar un beso grande a Silvana, es una fenómena, de parte mía. Muchas gracias. Excelente. Excelente y viste...